En otras noticias, en lo que va corrido del 2024, 14 ambulancias se han visto inmersas en siniestros viales que han dejado dos víctimas fatales. Por eso, desde el Consejo pidieron a la Administración Distrital mantener los operativos de control a las empresas que prestan este servicio en Cali. Exceso de velocidad, paso de semáforos en rojo, invasión del carril del Mío, violación a toda la norma de tránsito, fueron algunos de los cuestionamientos que desde el Consejo se hicieron a conductores de ambulancia, un servicio que por el contrario debería ayudar a preservar la vida en Cali, sin embargo, en muchos casos se hace el quite a la norma. Pedir los documentos a la ambulancia a ver si están en regla son muy buenos, que los tengan, pero una revisión tecnomecánica es muy fácil de sacar sin necesidad de llevar el carro. ¿Cómo es posible que tengamos tantas personas que manejan las ambulancias con miles de multas? El secretario de Movilidad de Cali informó que en operativos de tránsito en lo que va corrido del 2024, 14 ambulancias han sido inmovilizadas. De ellas, cuatro han sido por transitar por los carriles exclusivos del transporte masivo, dos de ellas por estado técnico mecánico y el resto, bien sea por seguro obligatorio o revisión técnico mecánica. A su vez, el secretario de Salud de Cali aseguró que como médico le indigna que la misión médica de la ciudad no esté acorde a la labor principal, la de salvar vidas y recordó que por ser ambulancia no pueden saltarse las normativas en ningún caso. No se permiten los comportamientos inadecuados, no están por encima de la ley, no se pueden volar los semáforos en rojo porque sí, no se pueden meter al carril del mío porque sí. En Cali hay 398 ambulancias habilitadas, 35 de ellas públicas y 363 privadas. Autoridades de salud indicaron que solicitaron al ministerio aumentar el servicio público de ambulancias en la ciudad, debido a que hoy solo cuentan con el 9% de la participación. ¡Gracias! ¡Gracias!